Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para entrar en la MUDEL, os metéis en MUDEL Centro, ponéis vuestros datos, que valéis igual para el Classroom, para esto. Nunca guardéis los datos en el ordenador de aquí. En vuestra casa sí, yo tengo los datos guardados aquí porque es mi ordenador. Entonces ponéis, no hace falta que me lo vayáis a preguntar, solo tenéis que poner esto, no arroba, eso no. Solo esto, el que me pregunte. O es que me pregunte, ¿tenemos que poner la arroba? Ya verá. Que tenga cuidado en Halloween. No se guardan los datos nunca, nunca, nunca. Computación y robótica. ¿Qué pasa ahora? Que no puedo entregar la tarea. ¿Por qué? Porque ya la habéis entregado. De todas maneras, podéis entregar la tarea otra vez. Podéis borrar la entrega o editar la entrega, que ya me viene bien. Me he equivocado y lo he hecho mal, te lo voy a subir otra vez. Y podéis coger y... Este archivo. Borrar. Sí. Y subirme otro. Saludador, imagina que os habéis equivocado. Guardar cambio. ¡Gracias! ¡Gracias!